saludos mis amigos de burgos music de oriente a mi canal tu canal y el canal de todos en esta ocasión vamos a medir el tiempo y espacio que se toma desde la joya centro a la entrada de san francisco de maconís vamos a decir dónde se le da bienvenida prácticamente a las personas que vienen de los pueblos cercanos o de campos lejanos que vienen a la ciudad de san francisco de maconís hay un lugar siempre en la ciudad que ponen bienvenida en esta ocasión me parece no vamos a encontrar esa portada de bienvenida pero sí prácticamente donde ya se acerca a la ciudad de san francisco de maconís el que viene de lejos el que viene de otros juegos en esta ocasión vamos ya avanzando por la joya abajo recuerden que nosotros comenzamos en la joya centro por donde está la iglesia la iglesia católica la parroquia nuestra señora de la alta gracia de la prestigiosa comunidad de la joya señora la joya es grande miren todo esto es la joya esto es la joya parte abajo parte abajo entonces iremos avanzando iremos escribiendo cada uno de los lugares donde vamos pasando nos estamos acercando a la entrada del espino ahí en esa parte ahí está la entrada del espino que pertenece a la joya el espino pertenece a la joya una sección importante de san francisco de maconís de mucha población señor nos estamos acercando ahora a la entrada de la joya verdad el que viene de san francisco de maconís para tener es que para aquí en esa entrada miren hacia allá esa es la parte de tener es por ahí se llega a tener es vamos a avanzar entonces hacia la ciudad de san francisco de maconís esa es la entrada de los zancones la entrada de los zancones ya estamos en la pista esta circunvalación se llama o avenida avenida hermanos mirabal le han denominado aunque la conocemos todos como la carretera de tener de san francisco san francisco tenales vamos avanzando hacia la ciudad de san francisco de maconís midiendo el tiempo y el espacio recuerden que este recorrido es desde la joya la joya centro hacia la ciudad de san francisco de maconís y el espacio el tiempo el espacio en kilómetros son aproximadamente ocho kilómetros desde la presidencia comunidad de la joya hasta la ciudad de san francisco de maconís la joya es una ciudad es una comunidad que está próximo son de la más cercana a san francisco de maconís san francisco de maconís es la tercera capital del país y es el municipio que pertenece a la provincia de duarte señores nosotros vamos avanzando aquí en la parada 440 ahí se compra coco miren hay compro coco y vendo coco y se vende coco coco de agua poco de agua generalmente poco de agua son bastante buenos son saludables muy buenos para la salud les recomiendo que tomen coco de agua todos ustedes bien ahora nos estamos aproximando al cojón se apunte de mi lado ese amarillo que ustedes ven ahí ahí pasan algunos accidentes recordando que necesita una reparación más de lleno por parte de las autoridades del gobierno central de luis abinader esta comunidad espera del apoyo suyo para que les resuelva en lo que son la problemática que tiene la problemática es el puente ocurre que ocurren accidentes muchos accidentes a diarios o sea en la manera en el momento para pensado ocurre un accidente está aquí vamos en vijao otra muy buena comunidad de la joya digo muy buena comunidad de san francisco de maconís cercana a la comunidad de la joya seguimos avanzando hacia la ciudad de san francisco de maconís pasamos por chocolate un lugar muy conocido en san francisco de maconís chocolate chocolate tiene el nombre de un producto que se vende que lo produce san francisco de maconís el cacao de ahí sale el chocolate bien seguimos en vijao vijao la prestigiosa también comunidad de vijao y vamos avanzando ya aquí está la entrada a la universidad norte sana hacia ese lado izquierdo ahí esa presidiosa universidad de san francisco de maconís municipio de la provincia de duarte continuamos hacia san francisco de maconís si no te has suscrito a mi canal hazlo ahora suscríbete 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 a mi canal dale me gusta al vídeo dale me gusta dale like para que esté conmigo siempre burgos music te orienta mi canal tu canal y el canal de todos seguimos avanzando hacia la ciudad de san francisco de maconís estamos casi casi llegando ya a lo que es la ciudad de san francisco de maconís y la provincia que lleva el nombre del hombre libertador de la república dominicana el ideólogo el ideólogo dominicano juan pablo duarte quien proclamó la palabra dios patria y libertad que viva la libertad que viva con palo duarte que lleva el nombre de nuestra provincia duarte señores miren ahí comienza la ciudad de san francisco de maconís cuando ya se toma parte ya se va avanzando hacia la ciudad por vía a través de la avenida libertad espero le haya gustado te recuerdo que te suscribo a mi canal dale me gusta al vídeo dale like pero dale a la campanita para que esté conmigo siempre burgos music te orienta mi canal tu canal y el canal de todos que la pasen bien adiós adiós y que dios le bendiga a todos bendiciones de dios para todos abur abur y volveremos a encontrarnos abur Gracias por ver el video.